En el año 1980 fue creada la constitución que nos rige hasta hoy. Una constitución de privilegios, pero solo para algunos. Si votamos a prueba más convención constitucional, tendremos la posibilidad de cambiar esta constitución de privilegios por una constitución de derechos. Votemos a prueba. Votemos dignidad. En Uruguay, las cooperativas de vivienda son una solución económica para la clase trabajadora. En la propiedad colectiva, todos los participantes son dueños de la cooperativa. En Suecia, la salud está 100% subvencionada por el Estado. Algo así como si en Chile el Plan AUGE cubriera todas las enfermedades y tratamientos. En Canadá, el costo de la alimentación es similar al de Chile, pero el sueldo mínimo es cuatro veces mayor y se trabajan solo 40 horas semanales. En México, la educación es pública gratuita en todos sus niveles, incluso en los posgrados. Además, es constitucionalmente laica desde el siglo XIX. En Chile, también podemos. Vota a prueba. Convención constitucional.